Pikmin 4 es un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. Es la cuarta entrega principal de la serie Pikmin y es una secuela directa de Pikmin 3. El juego fue anunciado por Shigaru Miyamoto en el Nintendo Direct del 13 de septiembre del 2022, después de varios años de especulaciones y retrasos. La jugabilidad de Pikmin 4 sigue la fórmula establecida en las entregas anteriores, con el jugador controlando a un líder minúsculo que comanda a las diferentes especies de Pikmin. La nueva mecánica de juego introduce la posibilidad de controlar a los Pikmin desde una perspectiva de suelo, lo que permite una mayor precisión y profundidad en la exploración y la interacción con el entorno. El juego incluye un modo cooperativo local para dos jugadores, lo que permite a dos personas jugar juntas en la misma consola. La historia de Pikmin 4 se centra en la búsqueda de una nueva fuente de energía para salvar el planeta natal, de los Pikmin. Los jugadores deberán recopilar fragmentos de un artefacto antiguo esparcidos por todo el mundo para poder crear una máquina que pueda producir esta energía. Se ha mejorado la inteligencia artificial de los Pikmin, lo que significa que ahora pueden hacer cosas como cavar túneles o transportar objetos pesados sin la necesidad de que los jugadores les digan qué hacer constantemente. El juego incluye un editor de niveles llamado Pikmin Park, donde los jugadores pueden crear sus propios niveles y compartirlos con otros jugadores en línea. Además, el uso del Nintendo Switch permite una experiencia de juego más accesible y fluida en comparación con las entregas anteriores. El desarrollo de Pikmin 4 comenzó en 2015, según palabras de Miyamoto, quien indicó que el juego estaba muy cerca de completarse en ese momento. Sin embargo, el proyecto se vio retrasado varias veces, y no fue hasta 2022 cuando se anunció oficialmente su lanzamiento para el mismo año. El juego se lanzó finalmente el 21 de julio de 2023, fecha en la que también se puso a disposición una camiseta de Pikmin diseñada por Miyamoto en la tienda de Nintendo New York y en el sitio web de Nintendo. Suscríbanse para más contenido en Anime Express. Gracias.